Necesitamos de manera contundente y definitiva continuar con el buen rumbo que Eduardo le dio a la capital, el giro que le dio a Puebla lo tenemos el día de hoy a la vista y palpable y siempre contigo Mario tenemos esa garantía. Sé que serás un excelente presidente municipal, no solo un buen candidato, sé que serás un excelente presidente municipal y con Eduardo como gobernador estoy seguro que tendremos una alineación completa para que a Puebla le vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias a las consejeras, a los señores representantes, muchas gracias. Estamos aquí un puñado, algunos los antiguos poblanos, no lo somos, en el protocolo y la formalidad de su registro como aspirante a la alcaldía de Puebla. A la manera de Juan Cacó Cruzó, cuando el ciudadano deposita su voto en la urna, cede parte de su soberanía, claras y transparentes. Y sabemos que su organización y operación están en buenas manos. A un hombre que pocas veces hemos conocido en la política. Un hombre que ha sabido combinar no solo la tierra y el conocimiento, sino también las causas que nos mueven. Como compañeros en el Congreso General, te reconozco tus causas y tus convicciones a favor de evidenciar el deficiente sistema de salud que tiene hoy México. ¿De qué se trataba la transformación? Se trataba de transformar el país en una regresión hacia un país que no tuviera instituciones firmes que defendieran la vida democrática de México. Desde luego, también me da mucho gusto ver que está aquí el candidato a gobierno del Estado, a Lalo Rivera, a Lili, a la familia de Mario. Y desde luego, me da muchísimo gusto y les agradezco de veras a ti, Mario.